El 31 de diciembre me invitaron a una fiesta La cena del fin de año en casa de los revés La gente se divertía, bien la estaba pasando Y al final de la terraza se estaba un cuerpo asado Todo estaba muy bonito, cuando las dos se llegaron Pararon la música, todos se felicitaron Cuando de pronto se oyó, gritando desesperado Caballero, qué problema, si el puerco se lo llevaron Caballero, qué problema, el puerco se lo llevaron ¿De qué estamos hablando? Me llevaron el puerco, me lo llevaron Tengo esa cocha con nieto Vamos a sancochar Vamos a sancochar Vamos a sancochar Que no tenemos más nada Con bacalao Te digo con bacalao Que no se pare la fiesta Si todo está controlado Oye, con el pachi Ya palea A chacuziado Ah, no! Cuando yo llegué a mi casa Mi mujer estaba brava Venía pidiendo comida Y ya no quedaba nada Ay, mamá Se lo llevaron Se lo llevaron Ni un pellejito quedó Se lo llevaron Grande era el puerco que asaron Ni un tipo se lo llevó Ni un cachitico pa' huele 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 ¡Suscríbete al canal!